Los estereotipos se usan regularmente para designar o calificar a las personas a partir de convencionalismos sociales sin tomar en cuenta de manera racional sus características, aptitudes o sentimientos. Los más comunes son los que se relacionan con el género. Los estereotipos influyen en la atribución de roles, rasgos y actividades que tradicionalmente caracterizan a las mujeres y a los hombres. Algunos patrones establecen que los niños se visten de azul y las niñas de rosa. Las mujeres son sentimentales y emocionales mientras que los hombres son racionales y no tienen derecho a llorar. ¿Pero una mujer o un hombre deben ser forzosamente de cierta manera? Desde este punto de vista, ¿los estereotipos son obstáculos para el crecimiento, el desarrollo y el logro de proyectos de vida? Recuerde que no existen límites para que las niñas expresen y vivan su derecho a elegir con libertad. Una niña arriba de un árbol es solo eso. Una niña que juega a subirse a los árboles, que se divierte y disfruta de la naturaleza. Subirse a un tronco y agarrarse de las ramas no define su género. Amarillo, verde, azul claro, azul fuerte, morado, negro. Hay colores bellísimos por todas partes. El rosa es uno más. Fomente que las niñas tengan la opción de hacer de su vida un arco iris. Leer estimula la imaginación. Abre horizontes. Derriba falsas creencias. Comparta con sus alumnas el goce por la lectura. Motíbelas para que conozcan aventuras de piratas, de cavernícolas, de amor, de suspenso, de pueblos mexicanos donde la gente camina muerta, de tierras donde hay lagos de profunda tristeza o de mujeres bellísimas que se elevan en una plaza pública. Abra horizontes a sus alumnas con opciones e historias maravillosas. Sin duda lo apreciarán. Recuerde, casarse y ser mamá es solo una de las posibles opciones para una niña. No es la única y tampoco es una obligación. El futuro de las niñas no está predeterminado. Tiene el derecho de elegir la vida que ellas deseen vivir. Que existan maestras, directoras, abogadas, mecánicas, científicas, atletas, gobernadoras o presidentas es el resultado de muchos años de esfuerzo que es necesario enaltecer y continuar. Recuerde a sus alumnas que como mujeres pueden hacer valer sus derechos y decisiones. Nada ni nadie se los puede impedir. Motívelas para que hagan valer sus derechos y sus decisiones. Con el nuevo modelo educativo, los mexicanos estaremos listos para competir aquí y en todo el mundo. Secretaría de Educación Pública Sincronización Pública ¡Gracias!